Hola que tal gente, este video nada mas es informativo, voy a hacer un video muy cortito Un poquito diferente a lo que los tengo acostumbrados Solo sera para avisarles que el dia de mañana sábado, sábado que es, sábado 30 Tendremos en el canal de Twitch Maratón Fede Lobo durante todo el dia A partir de las 10 de la mañana hasta que aguantemos Entonces hasta el otro dia yo creo, vamos a estar jugando por Twitch Twitch es un canal que uso exclusivamente para transmisiones en vivo sobre videojuegos Si tu no lo conoces, te lo dejo en la parte de aca abajo en la descripcion Para que vayas puchandole, para que lo vayas conociendo y para que estes listo el dia de mañana Va a haber juegos con suscriptores, va a haber platicas con suscriptores Y tambien con la gente que se de cita en ese lugar Este stream se hace para festejar que he llegado en Twitter a los 400 mil seguidores Bueno, falta poquito, pero que es tantito, no? Mejor de una vez nos echamos el maratón para que no se, nos queden las ganas Y es mas que tal si tarda un mes en llegar, pues hasta un mes no, mejor de una vez y mejor de una vez Entonces gente, nos vemos el dia de mañana a partir de las 10 de la mañana por el canal de Twitch Que te voy a dejar aqui en la parte de la descripcion Tambien estan las redes sociales, Facebook y Twitter Ahi nos vemos el dia sábado 30, o sea se, mañana Por lo cual ha sido todo gente, nos vemos mañana